Ya estamos en proceso de preparación dentro de las mismas carreras, cuáles son las materias que llevan prioridad para que ellos puedan ser los primeros en venir a los laboratorios, a los talleres a realizar esas actividades. Entonces estamos trabajando. Nosotros pensamos que si todo va bien en este sentido, podamos estar hablando que en el próximo mes de noviembre ya tengamos estudiantes en los laboratorios, en los talleres realizando esas actividades. Entonces vamos en ese sentido. No podemos hacer un retorno masivo porque no estamos preparados para ello. Tenemos más de 3.500 estudiantes. Es imposible considerar todas las restricciones, todos los requisitos que nos mandan las autoridades sanitarias para 3.500. Es complicado. Entonces queremos hacer un retorno gradual. Y ese retorno gradual lo vamos a hacer con las carreras de alta prioridad. Estamos hablando de la carrera, por ejemplo, de Ingeniería Civil, de Ingeniería Electrónica, de Ingeniería Mecatrónica, de Ingeniería Eléctrica, de Ingeniería Mecánica, que son las carreras en donde los estudiantes hacen más práctica. Hacen práctica de campo, práctica de laboratorio.